Fue el cuerpo de Claudio el que se representó en esta estatua de Trajano. Fue Pelayo Quintero quien descubrió realmente el sarcófago fenicio masculino. Son mitos, son dudas que pueden resolverse hoy en el Museo de Cádiz en torno a su colección de piezas arqueológicas. Lo que buscamos es transmitir al público el proceso de investigación que siempre hay detrás de los objetos que ellos pueden ver. Un proceso de investigación no solamente desde la universidad o los investigadores privados sino también del propio museo, del personal del museo. Probablemente sea el cuerpo de Claudio porque procede de Bailo Claudia, una ciudad que tiene su nombre, fundada en su época. Probablemente ese cuerpo se hiciera en Tarifa. La cabeza es mármol de Carrara, procede de un taller probablemente de la propia Roma donde vivía el emperador. Y la teoría que hay ahora más extendida es que el cuerpo era de Claudio y la cabeza en principio era de Domiciano. El sarcófago masculino aparece en 1887 y Pelayo Quintero no llega a Cádiz hasta 1904. Y Pelayo Quintero se muere en los años 40 y el femenino aparece en el 80. O sea que no tuvo relación con el descubrimiento de ninguno de los dos. El mes pasado superamos todas las expectativas de visita a este Museo de Cádiz. Y además no solamente se está haciendo a nivel del Museo de Cádiz, que es muy importante, sino a nivel de todos los yacimientos arqueológicos que hay en la provincia, que además es una provincia muy rica en yacimientos arqueológicos. Para nosotros también es muy importante llegar al público de la ciudad y de la provincia porque tienen mucho que descubrir aquí y sobre todo es el público que buscamos fidelizar.